Es hora de un cambio Uniformes nuevos Vestidores Chicos, tengo un cartel para su juguete que les encantará Amarán a Perry, el ornitorrinco superatómico Solo es un ornitorrinco Entiendo, solo un ornitorrinco Esto les va a encantar ¿Listos para el demente? ¿Marsupial merodeador de la muerte? Es solo un ornitorrinco No sé por qué hay que usar estos trajes tontos Me gusta, me da un propósito ¿Eh? Es una fábrica de juguetes, ¿de dónde salió este río de chocolate? Badink, 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 badink ¿Quiénes son ustedes? Somos los Badinkadinks Nos liberaste cuando remodelaste la fábrica Estuvimos atrapados en el sótano por años Haciendo maní de espuma y cortando las etiquetas Ahora destruiremos a los residentes de la superficie Está bien Continúen Este es Dinamita El agente secreto Perry, el ornitorrinco, ¿eh? ¿No tienes algo más? Ah, no Nada, no La figura de inacción de Perry, el ornitorrinco No hace nada Eso es La figura de inacción de Perry, el ornitorrinco, ¿eh?